Todo el vino se derrama en las noches de cachar payas Encontrarse con amigos mientras el canto se desmaya La bala se despierta, armenita, astrina el alba Y las sombras se iluminan, así se ilumina el alba Y las sombras se iluminan, así se ilumina el alba Cafayate, eres vino y el vino es compañero Y gritar, tengo un cielo de amigos Y gritar, para que vuelvan conmigo Tengo un cielo de amigos, para que vuelvan conmigo Has nacido pa'l febrero de una copra desvelada Has nacido pa'l verano, sé que linda serenada Te encontrabas con la copra y tu luna callejera Y las riendas se me sueltan sobre tus dunas de arena Llevaré los corazones por los cerros sin quebrada A tu ser ruede y volver Aturdido en serenatas A tu ser ruede y volver Aturdido en serenatas Cafayate, eres vino y el vino es compañero Y gritar, tengo un cielo de amigos Y gritar, para que vuelvan conmigo Tengo un cielo de amigos, para que vuelvan conmigo Y gritar, vuelvan conmigo Y relevan conmigo Tiene un cielo deigor destinadas A ¡Gracias! Y adiós